hoy nos encontramos en el hangar 1 del aeropuerto la isabela rodeados de aviones de helicópteros y hemos aterrizado aquí para hablar de una empresa que lleva más de 30 años volando tanto en república dominicana como en distintas partes del mundo y que además está en un proceso muy ilusionante el cambio de nombre hablamos de panorama jets estamos con su ceo alexander castillo muchas gracias por recibirnos por atendernos gracias a ti por estar aquí por sacar el tiempo de venir a conocer lo que es panorama jets y lo que hacemos aquí con mucho orgullo en república dominicana mencionaba en la presentación que están estrenando nombre panorama jets antes el idosa cuéntanos un poco como ha sido ese proceso ha sido un proceso muy emocionante es un paso muy importante que estamos tomando desde que se fundó la empresa en 1992 helicópteros dominicanos tenía como visión principal la operación de helicópteros de localmente dentro de la república dominicana luego de 20 años aproximadamente en el año 2006 2007 comenzamos a trabajar ya la idea de incluir aviones a nuestra flota finalmente en el año 2011 comenzamos con nuestra primera operación de aviones nuestro primer jet un citation bravo y hoy en día la operación de aviones ya representan el 90% del ingreso a la empresa por lo tanto lo que comenzó como una empresa local de helicópteros terminó como una empresa de aviones principalmente a nivel mundial es decir que ya el nombre helicópteros dominicanos esa no le hace justicia a al foco ya y al core business de la empresa es por eso que decidimos desde hace ya algunos años embarcarnos en un proyecto de rebrand y de renombrar la empresa bajo el nombre panorama jets panorama jets que habla de una visión más amplia no que que es lo que a nosotros manos enorgullece que desde república dominicana un grupo de personas de técnicos dominicanos de pilotos dominicanos de profesionales dominicanos han tenido el atrevimiento de una visión tan amplia con escala a nivel mundial de poder operar ahora mismo 14 aviones a todas las esquinas y a todos los continentes del planeta tierra lo hablábamos antes de la entrevista ofrecen servicios como menciona en prácticamente todas las partes del mundo eso eleva también los los estándares de calidad de la empresa hablenos un poco de esos serios claro bueno cada vez que vamos a operar a un país tenemos que cumplir con los estándares de ese país estándares regulatorios y de seguridad iniciando con eeuu uno de los más estrictos pero pero y ni siquiera eeuu se compara con la lo estricto que es y los requerimientos de la unión europea entonces el idosa tiene permiso de operación para la unión europea para eeuu canadá uruguay argentina méxico y australia y otros países y cada vez que hacemos el proceso de certificación entonces nos sometemos a un proceso de auditoría de esos países que vienen y nos auditan y dicen ustedes son una empresa segura que cumplen con nuestros estándares y nos dan una un lo que se llama un third country operator certification en adición a eso el tipo de cliente que volamos que son empresarios celebridades empresas multinacionales que nos exigen un nivel de seguridad más allá más elevado de lo normal nos solicitan que nos sometamos a cientos estándares y es por eso que el idosa es probablemente una de las pocas empresas en el mundo certificada ISO 9001 bajo estándar de calidad total el wyvern wingman standard que es el estándar de lo que llaman el golden standard de aviación y para la operación médica estamos acreditados por el por eurami que es el instituto europeo para para organizaciones de vuelos ambulancias aéreos o sea que nosotros en un año lo que se corre con resume eso que nosotros un año probablemente nos pasamos entre siete y ocho auditorías de diferentes países organizaciones y auditores externos para asegurar que todo marche como tiene que marchar que todo que estamos cumpliendo con las diferentes leyes de todos los países y eso evidentemente nos eleva a un estándar mucho más alto que una empresa que quizás solamente opere localmente en su país lo menciona el propio nombre panorama jets uno de sus servicios principales son los 10 los charter como es de grande el mercado de charters de república dominicana cuánta cuántas empresas cuánta gente lo utiliza bueno mira la verdad es que el más del 85 por ciento los vuelos que realizamos no son de república dominicana son extranjeros sobre todo de la costa de este eeuu o de la corta norte de todo lo que venezuela colombia guyana y las islas del caribe que nos utilizan para sus necesidades de vuelos charter en república dominicana si hay mucha hay muchos clientes que si vuelan que por razones obvias tengo que mantener la distracionalidad pero pero si debe haber algunos 30 40 clientes hay muchos artistas dominicanos importantes que tienen sus tours por ejemplo sus giras de conciertos fuera de la república dominicana y nosotros en eso lo acompañamos le proveemos de los servicios de transporte y sobre todo el servicio más importante que ofrecemos en república dominicana es la evacuaciones médicas un país de turismo de un turismo de alto nivel con empresarios de high net worth cuando tienen una emergencia médica normalmente si tienen un seguro internacional quieren salir y buscar una opinión o hacerse un procedimiento en eeuu y no pueden esperar que venga un avión en dos días de eeuu o 24 en ese a ahí mismo nosotros le ofrecemos un servicio de porque recibimos la llamada en cuatro horas normalmente está montado en un avión y de camino a eeuu y ya con con médicos y enfermeros dominicanos que pueden desde que yo recibo la llamada le envío que vayan a atenderles y lo mismo hacemos con la parte de de helicóptero ambulancia que ya eso ni siquiera cuatro horas o cuestión de minutos usualmente somos lo que se llama el first respondent si una persona tiene un accidente de tránsito o una emergencia médica en su hogar fuera de un área de servicio médico pues nosotros si son afiliados le enviamos un helicóptero ambulancia equipado como una unidad de cuidado intensivo que vaya y le preste las atenciones y lo transporte luego a un centro de servicio médico es un servicio el de aeroambulacias en el que son son pioneros en el país no tuvimos una foto del estreno en 2009 llevan ya 14 años 14 años y 6.000 misiones 6.000 misiones uno hubiese pensado desde el desconocimiento que es que sería un servicio ofrecido a centros de salud para que ellos pudieran gestionar pero no está mencionando que son servicios se puede contratar es un servicio y solamente 119 pesos y para el que no conoce el cambio ahora mismo 119 pesos estamos hablando de cerca de 2 dólares y 10 centavos al mes cuesta menos que una cerveza y por 119 pesos al mes cualquier cosa que te pase en el territorio nacional pues ya tiene cobertura de transporte en helicóptero para la ambulancia aérea adicionalmente a eso tenemos un producto de carro que si es muy importante decirlo que se le paga el seguro al vehículo con la placa del vehículo y todo el que esté dentro de ese vehículo tiene la cobertura por solamente siento creo que son 115 pesos 114 pesos o sea que que es un servicio que ha sido muy de mucha importancia que ha salvado muchas vidas que nosotros con mucho orgullo pues pues llevamos la marca aeroambulancia a pesar de que nos llamamos panorama jets y el operador es panorama jets aeroambulancia que la división médica es una parte muy importante de lo que hacemos porque es el trabajo más satisfactorio para poder ayudar y de poder estar ahí en el momento más difícil de una persona o de una familia me gustaría insistir en el precio porque claro uno puede pensar que es un servicio muy costoso pero no son 119 pesos al mes la verdad es que cuando recuerdo una conversación luego de un estudio de mercado que nos dijeron que era más fácil conseguir 10 mil clientes a digamos mil pesos al mes que conseguir un millón de clientes a 10 pesos y decidimos desde un inicio de que tenía que ser aunque fuera más fácil tener un target de market de market target de alto nivel aeroambulancia tenía que ser un servicio que cualquiera lo pudiese pagar que fuera accesible para todos que de manera de que cuando de que fuera hasta hasta cierto punto se sintiera como una una falta de diligencia no estar afiliado es tan barato que tú te cuestionas porque no todo el mundo lo tiene entonces eso no ha permitido pues ampliar nuestra base de afiliados a más de 300 mil afiliados al día de hoy con con apoyo de las compañías de seguro las rs la compañía de seguro de vehículos los seguros internacionales esos son nuestros canales principales pero también lo podemos hacer con venta directa y en los próximos semanas y meses estaremos lanzando nuestro nuestra aplicación ya a la ambulancia vía para los teléfonos móviles donde las personas podrán confirmar su afiliación el estado afiliarse lo que no lo tengan con su tarjeta de crédito del celular y cuando tengan una emergencia darle un botón de emergencia que nos mande una una geolocalización de esa persona la idea también en el futuro con los nuevos iphone que tienen ahora una modalidad que se llama crash detect que el iphone detecta si estuviste un accidente pues integrarla a la aplicación a aquella persona que quiera y que la misma aplicación le envía automáticamente una alerta a nuestro centro de emergencia de que ese afiliado tuvo un accidente en esa ubicación todo esto forma parte de un programa de membresías correcto y acabé de mencionar que son 300 mil personas ya las seis que están agiladas y creciendo y creciendo buenísimo y háblenos un poco de la flota hemos estado a punto de hacer esta entrevista en un jet lo que pasa que nuestro excelente equipo audiovisual no nos ha dado pista de despegue por cuestiones técnicas pero háblenos un poquito de la flota las características de sus con gusto nosotros tenemos una flota muy diversa no aviones de cuatro pasajeros jets pero de cuatro pasajeros que son perfectos para esos viajes cortos dentro de las islas del caribe y tenemos aviones de 16 pasajeros con capacidad intercontinental que pueden llegar desde santo domingo a europa madrid parís directo sin escala con una cabina súper ancha bien cómodo ultralujo que son los costes el g400 y los g4 sp y en el medio tenemos aviones de diferentes tamaños de seis pasajeros que son los citations cj2 tenemos aviones de ocho pasajeros el xls y tenemos los supermates que son el sovereign y el citation 10 una particularidad del citation 10 es que es el avión más rápido del mundo o la que vuela a mac punto 92 entonces para aquellos amigos de la diáspora en nueva york puede hacer un vuelo nueva york santo domingo en apenas dos horas y media dos horas sí o sea que es súper rápido una máquina del tiempo literalmente y tiene un alcance también puede ir nueva york londres o santo domingo digamos argentina directo buenos aires argentina la verdad que tener una flota tan diversificada nos permite atacar diferentes nichos de mercados para los vuelos ambulancia tenemos los citation bravo que permite que el poder ahí los dos médicos el paciente todos los equipos médicos junto con uno o dos familiares y eso también con alcance después de nueva york a boston a donde a donde es miami donde necesiten recibir la atención médica en citation 10 cuál sería la velocidad en mac punto 92 estaríamos hablando de cerca de uff 600 nudos 850 kilómetros por hora 900 kilómetros por ahí sí impresionante una máquina del tiempo es el último que han incorporado a la flota no se incorporamos en el año 2018 2017 tenemos dos de esos pero aquí tiene unos motores uff le dicen mickey mouse no porque tiene si tú lo ves de frente se ve el avión pequeño y ser los dos motores grandotes es un avión muy moderno muy rápido y uno de los aviones más sexy que hay en la industria y cuál es el más el que más éxito tienen más utilizado yo diría que el golf en el golf ring g4 sp y el 400 son los más utilizados porque lo utilizamos mucho para grupos empresariales grandes pero sobre todo los artistas cuando se van a las giras lo alquilan por meses a la vez entonces digamos artista x alquila el avión y se va por europa para subir en europa y se lo lleva un mes y medio el avión y eso tiene mucha demanda ese tipo de avión entiendo que es un mercado en crecimiento y después de la pandemia aún más porque la persona digamos que usó a usualmente volar privado pero no siempre luego de la pandemia para por temas de contagios de la enfermedad son más conservadores y ahora deciden volar solamente privado y también gente empresario dominicano algunos que por decisión de austeridad o frugalidad no habían volado privado nunca durante la pandemia volaron privado y se acostumbraron a eso y después que uno se acostumbra a volar privado es difícil volver a volar comercial es decir que la pandemia supongo que sería un golpe en el momento al final todas las empresas que están relacionadas con el sector de viajes bueno en realidad todas no pero sufrieron pero ha tenido quizá este efecto un efecto rebote tuvo un efecto rebote definitivamente para nosotros la pandemia fue bien particular porque a pesar de que no podíamos dar muchos servicios muchas fronteras cerradas nos dedicamos a ayudar a todas las personas que podíamos trajimos cerca de 400 dominicanos que estaban en el exterior bajados sin poder llegar a su país trajimos al país mascarillas las primeras 60.000 pruebas de anticovid la trajimos nosotros hicimos cerca de 20 viajes a china solamente para buscar mascarillas y poder donarlas a las instituciones públicas y a aquellos centros privados y públicos que lo necesitaban para dar servicios y luchar contra el cobi o sea que tuvimos un trabajo muy importante una participación muy activa en la pandemia a pesar de que no podíamos prestar servicios comerciales al 100% y si tuvo un efecto luego tuvo un efecto rebote en eso que te digo o sea la gente en el 2021 se hartó de estar trancada y dijo vamos a volar y vamos a viajar y el que viajaba una vez al mes una vez al año ahora viajar tres cuatro veces claro y eso y eso ha sido muy positivo para el sector entrando en ese servicio que dieron tan importante durante la pandemia de traer gente traer material que estaba siendo indispensable no sé si fue una iniciativa a ustedes y fue un trabajo público privado no fue hubo hubo empresas privadas que nos contrataron para eso como parte de su del apoyo social que quería andar y también hubo pero la gran mayoría fue iniciativa propia del consejo de accionistas de nosotros teniendo las herramientas para hacerlo teniendo el equipo humano dispuesto a hacerlo pues por qué no ayudar a todo el que pudiéramos me gustaría preguntar algunos country report es una guía de inversiones no puedo dejar de preguntar cuál es el panorama en ese sentido cuál es su estrategia de captación de inversiones de expansión internacional si mira nosotros tenemos un rol de yo creo que el impacto que tiene panorama jets en la república dominicana es muy importante panorama jets es un importador de divisas netos a nosotros damos un servicio como te dije 85 por ciento extranjero estamos hablando de que cerca de nosotros importamos 40 millones de dólares de divisas que se queda aquí claro que viene a pagar piloto dominicano técnico dominicano personal administrativo dominicano y pagarle los préstamos a los bancos dominicanos que también le debemos o sea que todo ese dinero que nosotros importamos se queda en el país estamos creando un valor estamos exportando un servicio importando divisas nosotros tenemos una estrategia para el año 2024 de crecer nuestra flota en un 20 por por ciento de reducir costos aumentando las eficiencias a través de un sinnúmero de medidas que hemos tomado apoyándolo en tecnología en el recurso humano mejores capacitados y etcétera etcétera para poder ser eficiente crecer y aumentar margen porque digo que es aumentar margen porque si la república dominicana el caribe en general ha sido muy afectado por aumento de costos costos de combustible claro aumento en el costo de las primas de los seguros y estamos compitiendo con empresas extranjeras que durante la pandemia recibieron incentivos fiscales apoyo financiado de financiamiento a bajos costos que desafortunadamente nosotros este sector de avesión nos recibió por lo tanto nosotros hemos parte de panorama ya es reinventar la empresa de apoyarnos en aquellos nichos de mercados que si son rentables para para aumentar la eficiencia aumentar la productividad y asegurar el crecimiento del negocio a nivel de mercados internacionales no sé si hay alguno que tengan el horizonte como muy claro si nosotros tenemos que nosotros estamos muy bien posicionados para estados unidos tenemos definitivamente que trabajar el año que viene europa en lo que es españa francia parte de londres y que se sepa que nosotros podemos hacer esos vuelos intercontinentales tanto entre europa y estados unidos como europa y el caribe ambulancia y charters entonces parte de la estrategia de nosotros es eso es para que es que romper ese helicóptero dominicano sea que solamente nos inscribía a un país sino convertirnos en realmente panorama jets una empresa a nivel mundial con capacidad de servicio a todo el mundo entonces esa es parte de la estrategia de que se sepa que esa marca que esa empresa reafirmar que tiene un alcance a nivel mundial que no es sólo cuando voy a república dominicana que me pueda dar servicio cuando donde sea si quiero ir de francia a san martin si quiero ir de de londra nueva york si quiero ir de nueva york a groenlandia o a islandia o si tengo un vuelo ambulancia de australia a california que se sepa que nosotros podemos dar ese servicio claro mencionaba el crecimiento de la flota y también los avances tecnológicos que supongo que son un aliado clave para para crecer y para expandirse no que que innovaciones tecnológicas están a la vista a corto plazo bueno la verdad yo yo en lo particular estoy muy emocionado con el tema de la inteligencia artificial creo que se puede integrar súper bien con con la aviación logrando eficiencias de rutas que a que de alguna manera integrarla a un algoritmo donde se pueda eficientizar las operaciones es decir si tú sabes que tú tienes un vuelo a nueva york en dos días y tú te quedes allá espera el vuelo no no y eso te ayuda a reducir costos te ayuda a reducir tu huella de carbono por esa parte creo que la inteligencia artificial va a tener una participación muy importante en los años por venir y también evidentemente los aviones siempre salen tecnología nueva regulaciones nuevas que aumentan la seguridad que aumentan la seguridad operacional por ejemplo ya todos los aviones por ley tienen que tener algo que se llama TICAS 2 7.0 que literalmente son unas computadoras con antenas que hace que dos aviones se abren entre sí y si van en ruta de y si están en una ruta muy cerca le dice a uno dobla a ti a la derecha y tú dobla para la derecha también para que se vayan a en direcciones separadas independientemente si la torre de control se dio cuenta o no porque se llama un TICAS resolution alert y eso para mí es súper interesantísimo y tanto las torres de control con nueva tecnología de monitoreo como los aviones pues se ve al corto plazo tecnología que va a mejorar mucho la seguridad incidiendo en la inteligencia artificial no se trata tanto de integrarla en el pilotaje como puede pasar con los cargos sino de lo que dice de la gestión de los voces las rutas cuando sale un avión correcto por ejemplo si yo voy a hacer un vuelo a California y tengo que hacer una escala entre Santo Domingo y California probablemente debe haber cientos no quiero decir un número para no pasar vergüenza pero debe haber cientos sino miles de aeropuertos entre Santo Domingo y California donde aterrizo pechar combustible tengo que decidir bueno cuál es el combustible más barato si se le somete toda esa data al principio de la semana a la inteligencia artificial y tú le dices tengo un avión con un alcance X y me puedo parar en un radio de aquí en la ruta más directa ya te va a decir el aeropuerto más económico que paraste es este claro por tiempo por costo por esto y te hace un análisis bastante rápido o sea que yo no tengo la menor duda de que nosotros vamos a ver la inteligencia artificial integrada en los próximos en los próximos meses y años a la aviación lo otro es la parte de la interacción con el cliente las cotizaciones las interacciones con el cliente son muy detalladas desde para dónde vas voy a California pero a qué aeropuerto en California y quiere un transporte de vehículos qué tipo de vehículos quiere catering qué tipo de catering eres alérgico ok a qué eres alérgico quieren vino whisky vodka qué tipo de vino qué tipo de vodka para esto personalizado entonces y eso toma toma muchas horas hombres hacer ese due diligence y hacer toda esa pregunta al cliente sin embargo a través de la inteligencia artificial la inteligencia artificial puede perfectamente tener esa conversación con el cliente a través de un chatbot y de poder darte un resumen el cliente quiere esta es la orden y te hace hasta el shopping list del supermercado para hacer el catering en el avión yo soy un tech nerd autobautizado o sea que estoy muy emocionado con lo que puede hacer la inteligencia artificial en los próximos en los próximos meses por venir por nosotros y por la industria en general otro de los retos de la industria de la aviación en general es la sostenibilidad las emisiones en qué cuál es el horizonte en este sentido mira los aviones se vuelven cada vez más eficientes cada vez que sale un avión nuevo consumen menos combustible por milla por asiento nosotros tratamos de operar aviones sumamente eficientes todos los aviones nosotros ya usan la tecnología que se llama turbo fan que es la más eficiente en términos de propulsión antes había una antes de los aviones eran turbo jets que es lo que todo el mundo conoce como jets que es propulsión a chorro o sea el quema combustible y el fuego que tira para atrás eso es lo que empuja el avión básicamente ahora la tecnología de la mayoría de los aviones hoy en día es turbo fan el quema combustible esa propulsión a chorro mueve una serie de engranajes de turbinas que en consecuencia mueve un abanico grande que es la parte de adelante del motor que nosotros usualmente vemos que se llama el fan y eso gira tan rápido y es una propulsión de aire frío o sea el quema el combustible pero es para mover un fan inmenso que genera esa propulsión y es mucho más eficiente claro mucho mucho pero estoy hablando una eficiencia quizá depende obviamente del avión pero de 30 40 por ciento además hemos adicionado a nuestros aviones la tecnología de winglets que ustedes van a ver que los aviones algunos tienen estos winglets aquí y otros no lo tienen lo de nosotros si lo tienen eso aumenta la eficiencia de combustible en un 10% o sea consume un 10% menos de combustible ¿y por qué genera ese? porque cuando el avión no tiene eso genera más arrastre el avión tiene una fuerza que lo empuja hacia adelante ¿no? pero la brisa lo empuja hacia detrás entonces ahí frena el aire entonces en esa punta cuando no tiene winglet se genera un vórtice de aire turbulento que lo frena el avión entonces al hacer el winglet el avión va más rápido tiene menos arrastre o drag y permite que el avión sea más eficiente suba más rápido consume menos combustible en fin es un win-win porque nosotros nos ramos un costo pero también impactamos menos el medio ambiente en términos generales a nivel de combustible bueno el sector está evolucionando hacia el hidrógeno ¿qué panorama ve ahí? bueno para que eso llegue a la versión privada yo lo veo todavía le doy un tiempo de 10 años 12 años definitivamente el mundo cambia y cambia rápido yo recuerdo cuando se fundó el idosa hoy panorama jets se fundó el helicóptero dominicano porque el helicóptero era una herramienta esencial si tú querías ver una vista y tirar una foto de un edificio de 200 pies tenía que alquilar un helicóptero ahora están los drones si tú querías hacer un estudio de georreferencia tenía que alquilar un helicóptero si quería grabar una película desde el aire tenía que alquilar un helicóptero ya todo eso ha sido sustituido con los drones y ya hasta la fumigación se hace con drones entonces evidentemente la tecnología va avanzando y va avanzando a un paso rápido nosotros no tenemos que adaptar a eso por eso nosotros nos fuimos a la parte de aviones que todavía hay mucha demanda de eso y nos hemos alejado un poco de la parte del helicóptero lo que todavía el drone no ha podido reemplazar pero no dudo que en el futuro lo haga es el tema de los helicópteros de ambulancia y es que el helicóptero de ambulancia pues si necesita de médico, enfermero y un piloto para buscarte y transportarte y en eso nosotros si nos vamos a enfocar pero ya la parte de grabar películas, de hacer estudios de suelo estudios de minería, de transportar pasajeros ya la verdad es que todo eso yo lo veo antes del 2030 reemplazado absolutamente totalmente por drones también se habla ahora incluso de los taxis, los taxis voladores que incluso el año que viene ya en 2025 va a comenzar a ver eso el dato es Miami, la exclusividad con uno para transportar por aire, o sea ese es el futuro y el que se oponga al futuro el futuro se lo lleva de por medio, nosotros simplemente estamos tratando de evolucionar, hemos pensado incluso de poner una división de drones para servicios aéreos pero con drones ya y los mismos drones son mucho más eficientes porque no emiten emisiones, la verdad que para hacer la batería tan sofisticada tiene sus consecuencias también pero el drone es eléctrico y ya tú tienes drones con capacidad de transportar 5 y 6 pasajeros como el Lilum por ejemplo en Alemania o Alemania o una parte de Europa creo que en Alemania que transporta 5 pasajeros sin problema, despegue vertical con vuelo horizontal luego, o sea impresionante si es que estoy tratando de recordar la verdad que ahora no me viene quien fue que dijo que el futuro de la movilidad está por el aire totalmente por este tipo de dispositivos de drones y ahí la tecnología de la aviación, de las torres de control, de todo, va a tener que evolucionar rapidísimo para poder integrar la parte de drones con aviación general, con aviación privada y la aviación comercial supongo que es algo que ustedes tienen sobre la mesa ¿no? todo el tiempo, todo el tiempo y el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil ha hecho un muy buen trabajo regulando, adaptando sus leyes con los drones, exigiendo, monitoreando o sea que vamos por buen camino en términos de República Dominicana hemos comentado antes ¿no? el impacto de la actividad de Panorama Jets en cuanto a captar remesas, traer remesas y luego también en otro sector importante como es el sector salud ¿no? salvando vidas, gestionando situaciones difíciles, háblenos un poco más en profundidad de ese impacto Sí, mira, yo creo que uno de los roles más importantes que Panorama Jets tiene hoy en día es que hace ya mucho tiempo nos emprendimos en la ruta como nación de llegar a la meta de 10 millones de turistas hemos escuchado eso ¿no? 10 millones de turistas, 10 millones de turistas y un país para llegar a esa meta tiene que tener una respuesta a algo si me pasa algo en República Dominicana, todo turista se pregunta esto si me pasa algo en República Dominicana ¿quién me va a dar asistencia? claro entonces ahí nosotros durante los últimos 13 años, 14 años que lanzamos la ambulancia hemos sido la respuesta en República Dominicana hay una empresa de evacuaciones médicas locales y si es necesario te pueden llevar a tu país de origen porque recuerda que muchos de estos turistas tienen seguro social en sus países seguro médico que es proveído por el gobierno o privado pero que desean recibir atención médica en su país entonces si República Dominicana como nación tiene una empresa que puede facilitar su servicio puede dar la confianza al turoperador, al turista de venir hacia acá porque el turoperador tiene la responsabilidad de darle esa respuesta al turista entonces cuando el turista le dice al turoperador y si me pasa algo allá, si me caigo de un forwheel no, no, allá hay de todo, allá hay centro médico de alto nivel allá hay esto, allá hay esto pero hay una compañía de evacuaciones médicas en helicóptero hay aviones y ambulancias míralo aquí, míralo a páginas web tú tranquilo claro y eso le da una paz, ¿no? tanto al turoperador como al turista de que sabe, de que en caso de que necesite soporte pues lo va a tener lo otro es que para la parte empresarial tener un país, una isla nosotros somos una isla para poder conectarnos con nuestros socios estratégicos que son fuera de la isla, extranjeros pues necesitamos de interconectividad es muy costoso para un empresario venir de Miami por ejemplo en un avión dormir 5 o 6 noches y devolverse porque al avión le cuesta quedarse aquí pero si utiliza el idosa yo no le cobro por dormir aquí porque esta es mi base si utiliza Panorama Jets y viene a la República Dominicana pues el tiempo que dure aquí no corre ningún costo comparado con que se usa otro operador entonces creo que como país tener una empresa que nos pueda conectar al empresariado nuestro con el empresariado de fuera y traer y llevar personas de manera fácil y a un menor costo pues es muy importante también Realmente es como un trabajo en equipo ustedes son un aliado dentro de un servicio integral casi de país Sí, nosotros somos parte del engranaje de las ruedas del engranaje de ruedas que mantiene la industria que mantiene los negocios y la economía dominicana dando vueltas definitivamente igual como el país necesita de una aerolínea comercial de tickets, de boletería como lo son Air Century, Arayet y Sky High tener una aerolínea propia es algo que nos permite independencia que baja costos así mismo necesita una aerolínea de servicios privados de servicios de ambulancia aérea como lo es Panorama Jets para aquellos clientes de diferentes sectores de nichos de mercado que quieran volar privado que necesiten otro tipo de servicio Alexander, yo creo que todos de pequeños hemos soñado con volar, con pilotar un avión en su caso también fue así porque usted luego lo consiguió Sí, la verdad es que para mí la aviación siempre ha sido algo de pasión desde los 15, 16 años yo tomé la decisión de que yo iba a ser piloto en contra de mi familia y comencé a lavar carros yo hacía de todo para poder acumular mis ahorros y poder pagarme el curso de piloto finalmente mis padres me apoyaron me dijeron oye, para que lo haga solo y por su lado mejor lo apoyamos y que lo haga bien y fui uno de los pilotos más jóvenes de República Dominicana incluso saqué mi licencia de piloto primero que era licencia de carro ¿con cuántos años? con 16 años o sea que que para mí o sea el día después yo cumplí 16 años el 25 de septiembre el 4 de octubre yo tenía mi licencia porque no me la podía andar antes ok yo comencé la clase desde los 15 años y sí volar es algo hermoso es precioso es una libertad increíble la verdad es que no lo hago suficiente quisiera quisiera poder porque es un hobby para mí es un hobby yo soy piloto privado no piloto comercial pero para mí es un hobby que me llena de pasión y orgullo ¿y cómo recuerdas ese primer viaje? yo supongo que los nervios tienen que estar ahí a flor de piel tú sabes que el primer viaje no es difícil porque tú estás con un instructor ah bueno claro tú estás volando un avión pequeño de dos personas tú estás ahí el tipo pegado de ti y tú estás volando pero cuando sí recuerdo obviamente vívidamente el primer viaje solo lo que se llama la primera vez que vuelas solo aterrizamos era principio de octubre aterrizamos y él me dice y al final de septiembre me dice bueno estás listo y yo que estoy listo para volar solo yo había volado 15 horas el coronel Franklin Hidalgo mi instructor y se apea y yo recuerdo que yo me estaba yendo de lado claro yo estoy acostumbrado a que él esté así entonces me estaba yendo como no me sentía cómodo en el avión y despegué y ya en el aire dije wow tengo que aterrizar obviamente tú estás trabajando tanto estás haciendo tantas cosas que te mantienes concentrado y enfocado pero cuando tú despegas tienes esa sensación de ahora sí es verdad que hay problema ya hay que aterrizar obligado no queda de otra y luego de eso pues volé cerca de 700 horas aviones pequeños monomotores de cuatro de seis pasajeros traté hice algunas horas en helicóptero también pero sí o sea volar es algo hermoso es algo que se disfruta y el que el que tenga el chance y el que pueda hacerlo y el que lo quiera hacer que se lance que vale la pena la gente por ejemplo la gente que navega en el mar también dice que es una sensación muy especial supongo que estar ahí arriba solo en el cielo por encima de las nubes totalmente totalmente ¿qué se siente ahí? no no es que te digo con una libertad impresión un sentimiento de libertad impresionante porque uno está acostumbrado a dos dimensiones en el carro ¿no? a conducir en el carro y limitado por la acera y los contenders y los semáforos en un avión tú puedes ir para arriba para abajo del lado para otro lado vamos y además que se vuelve es una herramienta que te amplía el espectro de las cosas que puedes hacer yo recuerdo un momento que tenía que hacer horas y yo salía de la universidad luego y le decía a los amigos vamos a comer en Samaná y nos íbamos a comer en Samaná y volvíamos suficiente tiempo para ir a la clase que teníamos en la tarde vamos a ir a Punta Cana vamos a ir a tenemos que hacer un proyecto yo soy ingeniero civil de profesión tenemos que hacer un proyecto de construcciones masivas vamos a ver hoteles en Capcán y vámonos volando y íbamos volando y veníamos o sea y todo en cuestión cuando iba a Punta Cana eran cuatro horas y media a principios de la década de los 2000 entonces es una herramienta súper súper importante y divertida además ¿cuál es la ruta que tendría ilusión de hacer que tiene como dentro del corazón que quiere hacer? hay una que no he hecho ir a St. Barts al aeropuerto el aeropuerto de St. Barts es muy famoso por su los retantes que es aterrizar ahí es una pista bien pequeña y algún día quisiera hacer esa ruta de Santo Domingo por encima de Puerto Rico San Martín y luego aterrizar en St. Barts con la familia con toda la familia ¿cómo lleva el estar aquí en este precioso despacho en la silla y estar escuchando aviones no sé si alguna vez tiene envidia mira yo recuerdo yo estoy en el aeropuerto de Liguero trabajando con un helidosa como te dije yo soy ingeniero civil en febrero 2006 iniciamos la construcción de este hangar donde estamos hoy y esa fue mi primera yo entré como ingeniero a construir el hangar y y en el desde febrero al día de hoy han pasado 18 años 17 años y yo todavía veo la avión con la misma ilusión que voy hace 18 años uno no se acostumbra al milagro lo que yo llamo el milagro del vuelo es impresionante los helicópteros los aviones ningún día es igual siempre llega un avión nuevo más chulo más moderno uno más pequeño un clásico la verdad que es un mundo totalmente diferente es el mundo de James Bond básicamente de novelas y de películas uno se acostumbra a hablar con las celebridades con empresarios importantes con nosotros hemos volado celebridades a nivel mundial o sea no puedo decir nombre quisiera pero las fotos están ahí cuando acabemos la entrevista pero por ejemplo a ti que te gusta el soccer Maradona en paz de casa llevó bola con nosotros y Messi ahí se tiene una foto llevó bola con nosotros o sea que que ha sido un privilegio y un honor poder prestarle servicio a través del panorama y a tantas personas que han confiado en nosotros y que siguen confiando en nosotros supongo que la fascinación crece cuanto más se conoce ¿no? cómo funciona ese mundo tanto técnicamente usted se se definía como un tech nerd antes supongo que cuanto más conoce más le fascina y lo bueno es que es algo que se puede compartir con mucha gente la mayoría de las personas salvo mi esposa que le tiene terror la verdad la mayoría de las personas le tiene pasión le genera pasión la visión a mis hijas les encanta entonces por ejemplo yo una de mis ilusiones más grandes yo traigo a mis hijas a trabajar aquí se vuelven o sea como una aventura increíble venir ver los aviones despegar aterrizar y participar de las actividades o sea a ellas les encanta y poder compartir eso con mi familia con mis amigos con las historias de las aventuras de Panorama Jets de nuestros clientes particulares y de amigos fue algo muy emocionante y muy enriquecedor ¿y cómo lleva su mujer eso de que usted vuele que le guste tanto? a ella no le gusta volar mucho ella vuela con nosotros cuando tenemos que volar pero realmente ella trata de que se vuele lo menos posible increíble porque ella trabajaba aquí estudiamos juntos en el colegio trabajaba aquí y durante el lanzamiento de la ambulancia la usábamos a ella de modelo para los videos y se montaba en un helicóptero en un helicóptero sin puerta y no tenía miedo pero desde que tuvimos hijos obviamente esa responsabilidad materna ya dice no quiero volar lo menos posible pero sí ella al final le encanta el negocio y le interesa muchísimo pero lo particular a ella no le gusta volar desde 2006 ¿cuál ha sido esa evolución de la empresa en este periodo desde que usted está? mira cuando yo entré en el 2006 teníamos 16 helicópteros esos 16 helicópteros se dedicaban a dos servicios charters de helicópteros y y ambulancia perdón y turismo no hacíamos ambulancia en el 2009 agregamos los helicópteros ambulancia a todo esto estamos hablando que los primeros los primeros 17 años de la historia del idosa hoy panorama jets fue puramente helicópteros en el 2009 iniciamos la ambulancia y pasa algo bien particular ocurre el terremoto de Haití el terremoto de Haití una tragedia una catástrofe con que causó efectos de de choques en todo el mundo porque cerca de se estima todavía el día de hoy que cerca de medio millón de personas que fallecieron en ese 14 de enero ¿no? del 2010 nosotros adoptamos un rol protagónico en prestar asistencia a esa nación de llevar alimento de llevar ayuda de llevar a de llevar a personas de buscar personas también yo recuerdo aquí pasó el terremoto en República Dominicana y los dominicanos como siempre sin saber lo que había pasado en Haití muy chechoso tú sentiste el terremoto sentiste el temblor y como que no había aquí no había pasado nada un temblor y cerca de las 7 o 8 de la noche recibí una llamada de un ejecutivo de un banco para decirme que su edificio de 9 pisos se había caído con 60 personas adentro y que necesitaba transportar los rescatistas desde Puerto Rico a a Haití ahí fue la primera vez que yo entendí la magnitud de lo que estaba pasando en Haití luego de ese momento comenzamos a recibir llamadas de CNN de CNBC de la Nación Unida y durante yo duré 5 días viviendo aquí dando operaciones o sea viviendo en el aeropuerto y después duré 7 días en Haití manejando las operaciones cuando la abrieron o sea fue tuvimos un rol muy importante que nos expuso a esos como vamos a decir esos clientes internacionales que luego nos dijeron y ustedes no tienen aviones y ahí fue que dijimos no, no tenemos aviones pero podemos claro iniciamos gestiones para comprar aviones porque vimos la demanda que había pues resulta y viene a ser que los aviones se han convertido en el 85% del 90% ya del ingreso de Panorama Jets eso ¿por qué te lo digo? porque bueno la historia se puede dividir en que nos convertimos en un operador nosotros iniciamos como un operador local de la República Dominicana después nos convertimos en un operador entre el 2011 y el 2014 con aviones pequeños nos convertimos en un operador regional del Caribe y a partir del 2014 2016 que agregamos aviones de largo alcance nos convertimos entonces en un operador mundial con alcance mundial hemos hecho operaciones de ambulancia aérea por ejemplo desde Australia Nueva Zelandia Filipinas China Japón desde Johannesburgo en Sudáfrica o sea hemos estado en todos los lados del mundo hemos tenido el privilegio y el honor de dar servicio representando una compañía dominicana con alcance a nivel mundial supongo que al final bueno antes hemos hablado de grandes nombres Maradona Messi artistas etc pero al final realmente el gran orgullo es ese el poder tener esa esa función decisiva en momentos tan críticos no sé si ha habido más eventos de este tipo más catástrofes de este tipo donde han podido colaborar nosotros no nosotros siempre hemos votado en todas por ejemplo cuando Puerto Rico el huracán María nosotros estuvimos prestando asistencia cuando las inundaciones de Gonaive previo al terremoto luego en cada vez que viene una tormenta a la República Dominicana también tenemos un rol muy importante porque cuando se pierde la movilidad por tierra la parte de aviación toma una importancia un rol muy protagónico por eso nosotros especialmente con Agroambulancia nosotros la data de nuestros afiliados la tenemos copiada aquí en un servidor en la capital y después se copia a otro servidor en Estados Unidos de manera que porque nosotros sabemos que en una catástrofe nacional ahí es cuando más nuestros miembros nos necesitan nuestros afiliados y nosotros tenemos que tener acceso a eso para poder prestar el servicio y poder gestionar ese servicio que le vamos a dar Alexander nos gustaría terminar dejando volar sus sueños pidiéndole un sueño para el futuro de la compañía para el futuro del sector de la empresa mira el primer sueño es poder yo siendo sincero es poder compartir el éxito de Panorama Jets con mis hijos y mi familia como mi papá lo compartió conmigo y llevar Panorama Jets a una escala mundial que que nos ponga en el mismo lugar o en el mismo sitio donde están hoy aerolíneas como Singapore Airlines o Qatar Airways que de países pequeños relativamente en metrajes en kilometrajes cuadrados tienen marcas de aerolíneas que los representan a nivel mundial yo quisiera que Panorama Jets pudiera tener ese honor de ser la aerolínea bandera de la República Dominicana de que se sepa de que en este país con personal dominicano con pilotos técnicos profesionales soporte administrativo dominicano se pueda hacer una compañía a nivel mundial de clase mundial Alexander Castillo muchísimas gracias por recibirnos en el andar y por este apasionante vuelo por estos más de 30 años y por el futuro gracias gracias a ustedes por estar aquí un placer para mí un placer para mí y por el futuro de la República Dominicana ¡Gracias!